A ver María Purísima. Bienvenido al servicio de confesión automática de la Iglesia Católica. Por favor, para comenzar, diga su nombre. No se asuste, es un nuevo servicio que hemos instalado. La falta de vocaciones, ya sabe. Pero no se preocupe, la confesión tiene la misma validez. Andepruebe, diga su nombre. Me llamo Anchón. Anchón Urrutia. Su nombre es Anchón Urrutia. Ahora, indique por favor el pecado que ha cometido. Adulterio. No le he entendido, repita por favor. Adulterio. Ha seleccionado adulterio. ¿Es correcto, señor Urrutia? Sí, sí. Adulterio. Por favor, para poder determinar su penitencia, indique con el teclado el número de... Mujeres con las que ha cometido adulterio. Una. No funciona. Una. He dicho una. Ha cometido adulterio. Once veces. ¿Es correcto? No, 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 una, una, solo una, he dicho una, cancelar, cancelar, cancelar. Correcto. Anchón Urrutia. Su pecado es adulterio cometido once veces. Espera que se imprima su penitencia y recuerde si no la cumple irá directo al infierno. Sor Virtudes, es usted una diablilla. Y decían las hermanas que no íbamos a sacar partido al karaoke que nos echaron los reyes. Gracias. Paso. 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 ay neta. Gracias.